Después de su paso por Colo Colo, Daud Gazales está de vacaciones en Concepción. Y para distraerse un poco, el crack participó de una loable actividad en contra del trabajo infantil, junto a su ex compañero en deportes Concepción, Patricio Almendra. Ambos se trasladaron así hasta la escuela argentina, donde ofrecieron una charla respecto del tema y compartieron también con los alumnos del establecimiento penquista. El delantero fue bastante solicitado por los menores, que no se cansaron de pedirle autógrafos. Frente a lo que el jugador aseguró que siempre estará disponible para los niños, porque necesitan mucho apoyo, agregando que a ellos no les corresponde trabajar, sino estudiar y jugar. Gazales asimismo dio en la oportunidad el puntapié inicial del campeonato de fútbol pro niño, manifestándose reconfortado por haber dicho presente en la iniciativa en favor de los menores.